¿Cuál es el motivo principal por el que la Cámara de Diputados decidió dar curso a la acusación contra el exministro Beyer y cuál es su opinión al respecto? Bueno, en primer lugar yo quiero reconocer que el ministro tiene una larga experiencia en materia de educación y eso no se puede desconocer. Pero como ministro la verdad es que llegó un momento en que las cosas a nuestro juicio, a mi juicio, no las hizo bien. Él tenía herramientas para fiscalizar no solamente a la Universidad del Mar sino que a otras universidades y cometió un grave error al tomar la decisión de cerrar la Universidad del Mar dejando a 16.000 alumnos en la calle. Yo creo que lo que debió haber hecho este ministro era haber intervenido la universidad, haber inyectado recursos del Estado, haber permitido que esa generación de alumnos terminara sus estudios, saliese con sus títulos y después cerrarla. Si es que había razones para ello porque efectivamente las hay, el lucro fue desmedido en la Universidad del Mar al igual que en otras universidades que tampoco las ha investigado el ministro. Entonces allí él lamentablemente no cumplió con el deber que le correspondía, hizo mal las cosas y por consecuencia aquí hay desde el punto de vista político notable abandono de deberes. Por ese motivo, fundamentalmente por eso, en mi caso aprobé la acusación constitucional y creo que se justificaba plenamente en virtud del grave daño que se le causa a 16.000 familias a nivel nacional.